Una llaga podrida era mi vida Callada entre la basura, tú me encontraste Calle, extendiste tu mano y me rescataste Para curar mis heridas que con amor me sanaste Una llaga podrida era mi vida Callada entre la basura, tú me encontraste Calle, extendiste tu mano y me rescataste Para curar mis heridas que con amor me sanaste Que mal ha sido fuera yo Que a mi Cristo dejará Quiero que cobarde fuera yo Y de aquí me regresarás Estoy a medio camino de la jornada Para llegar a Canaán donde será mi morada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!